Una semana que ha comenzado con humedad en todo el departamento de las colonias. Una humedad que transforma el sitio natural del trabajo del productor agropecuario porque se necesitan utilizar los caminos rurales para sacar la producción y esa utilización hace que queden después en muy mal estado. La red caminera después de la lluvia analizada en la voz de Luis Urbera. La situación no es buena y no es de ahora. Esto es un proceso que viene de vieja data. Hacemos de cuenta que alrededor de 20 y pico años ya que venimos con esta problemática. Siempre con problemas de camino. Y cada vez se van agravando más porque la producción hay que sacarla, la producción no es la misma de antes, hay que sacarla. Y los caminos se arruinan y si no se reparan enseguida tenemos la problemática de cómo se van deteriorando, ¿no? Bueno, el camino no solamente el borde o la carpeta por donde transita el automóvil, el camión o la maquinaria rural, es mucho más, lleva complementos como cuneteos y demás. ¿Cómo está todo eso? No, sí, por eso te digo, no es una problemática de corto plazo, es una problemática de más de 20 años de esto, que no se hacen los caminos como se deberían realizar. Hay un enmalezamiento en los caminos, cuneteo prácticamente cero, y ni hablar del tema de los alcantarillados. Hay alcantarillas que están rotas, que están tapadas, cruces de camino que están tapados, que no circula una gota de agua, que hay que reparar, hay que cambiar todo, y ya viene de hace mucho tiempo. Y con un repasito arriba que le pasamos la máquina y doy vuelta y le tapamos un poquito los pozos, con eso no es reparacaminos. Eso es la solución para una semana, 10 días, y la primera lluvia seguimos igual o peor que antes, ¿no? Dijiste lluvia y nos imaginamos cómo ha de haber quedado todo el sector agropecuario sabiendo que, bueno, la producción tiene que salir, y que hubo varios días de lluvia continua. No, sí, eso ni hablar. Se habían tocado algunos caminos, se habían hecho algún repasito en algún camino, ya te digo, un tapado de huella nada más. Lamentablemente volvió a llover y lamentablemente la producción hay que sacarla. Los tambos no son malos, los tambos de 300, 400 litros, que antes ataba dos caballos y sacaba 4 o 5 tachos de leche. Hoy los tambos están todos arriba de 1.000 litros y sacar 1.000 litros en un carrito no es lo mismo. Hoy tenés que sacar la producción con un tractor y un acoplado. No te queda otra. Y encima que no tenemos un camino ripiado, no vamos a volver con lo mismo, ¿no? Pero un camino ripiado en la zona, con más razón se destruyen todos los caminos, ¿no? Bueno, esto es una sentida necesidad de los productores de toda la cuenca lechera del centro del departamento, ¿no? No, por supuesto. Vos fijate que somos la primera colonia agrícola organizada del país, no tenemos un ripio. Y el que se comenzó hace 8 años atrás, se cobró, no se terminó, faltan 3 kilómetros, y lo que está ya no sirve más, directamente no sirve más. Hoy yo te invito a que transites el camino y no sé si podrás hacer 500 metros. Lo demás es intransitable. Y como te decía, hay 3 kilómetros que faltaron terminar, en los cuales hay productores en ese tramo de los 3 kilómetros que lo han pagado de contado. Cuando te hablo de contado te estoy hablando de marzo del 2003. Y hoy no lo tienen. ¿Y qué solución le damos a eso? En marzo del 2003 se empezó a pagar la primera cuota. Eran 36 cuotas. Se debía terminar la obra en junio, julio del 2006. Estamos a junio del 2011 y la obra no está terminada. Y se ha pagado. Entonces, hoy no le podés ir a decir a un productor, muchachos, vamos a acomodar este camino, vamos a hacer un ripio, cuando tenemos una obra que se hizo, se comenzó, no se terminó y se cobró. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Qué pasa con la tasa por hectárea? ¿Se sigue aportando? ¿Cuánto aporta el productor? ¿Alcanza esto? Y también nos preguntamos por el comité de cuencas si trabaja sobre esto o no. Mirá, acá hay que repartir las cosas. La tasa por hectárea se comenzó, el sector sur el año pasado, a partir de enero, empezó a tributar tasa por hectárea, lo cual incrementó el ingreso. Pero realmente lo que pasa es que hay un 65, un 70% de recaudación. Hay un 30, 35% que no está pagando la tasa por hectárea. Entonces eso te achica la recaudación. Que no alcanza, la verdad, con el deterioro que tenemos no alcanza. Eso es cierto, viste. Pero bueno, nosotros dentro de la comisión de camino estuvimos charlando con la intendenta, en la cual le pedíamos que del fondo sojero que viene para las comunas y municipios, que venga una coparticipación para la parte rural, porque las hojas salen de la parte rural, el fondo sale de la zona rural. Nosotros no decimos que, no pedimos el 100%, porque también necesitamos de la ciudad. Nosotros vamos, utilizamos la ciudad, y nos gusta ver las calles en orden, transitar tranquilamente y que podamos transitar en la ciudad. Entonces nosotros lo que pedimos es un porcentaje. No sé si será el 15, el 20, el 30%, no sé. Habrá que sentarnos a charlar a ver cuánto es ese porcentaje que pueda venir destinado a la zona rural. Y, en primera instancia, empezar a trabajar en un acomodamiento de camino, sobre todo un camino principal, un camino troncal en cada sector, acomodarlo bien, levantarlo, cunetearlo, dejarlo en buenas condiciones, y después hay gestiones que se deben realizar en las cuales hay subsidios de parte del gobierno nacional que viene para el tema de ripiado. ¿Qué te digo más? Hay comunas que lo han utilizado. Vamos, casos de Rivadavia, Pujato, Empalme, que han utilizado su subsidio, y hoy tienen camino ripiado. ¿Por qué no lo podemos tener nosotros? Creo que falta un poco de gestión, falta un poco de reacomodamiento de algunas cosas, y ya como te digo, con 250, 300 mil pesos que recauda la tasa por hectárea, es imposible mantener la red troncal de caminos que tiene Esperanza. Y, bueno, si viene una parte de la parte del fondo sojero, fuera más factible poder acomodar los caminos. Una semana que también es especial para el periodismo, porque se celebra el Día del Periodista y debemos agradecer sinceramente a todos aquellos que se han acordado de nosotros de una u otra manera, con intenciones, con algún escrito, con algún presente, inclusive con algún almuerzo o con alguna cena. A todos, realmente, muchísimas gracias por acordarse de esta actividad que desarrollamos con tanto gusto. Por otro lado, vamos a seguir en cadena regional, vamos a presentar la historia y también la actualidad de una pequeña industria láctea que opera en la ciudad de Esperanza. Lácteos Burkín viene desarrollando tres productos traducidos en dulce de leche de tres clases que se venden en distintas provincias de la República Argentina. Calidad como lo hacía la abuela, ese es el eslogan, y nosotros presentamos la historia de Lácteos Burkín. Lácteos Burkín 95, que estamos elaborando dulce de leche con mi hermano. Todo comienza con la recolección de la leche que se hace en el tambo. Hay un camión recolector, todos los días pasa por el tambo, se le retira una muestra, primero se analiza si esa muestra coincide con las condiciones que la leche se necesita para la elaboración del dulce. Esa leche es traída a la planta y pasa al equipo de frío. En el equipo de frío se guarda una temperatura de 4 grados y al día siguiente se comienza la elaboración. Todos los análisis, todas las muestras se pasan al Ecol, donde se hace un análisis correspondiente para determinar el tenor graso, la acidez, las condiciones generales de la leche. Al día siguiente, alrededor de las 5 de la mañana, se comienza el proceso. Del equipo de frío se va retirando la leche y se lo pasa al mezclador. En el mezclador se hace un precalentado, se mezcla con el azúcar, se estandariza la leche y una vez se logra una temperatura de 60 a 65 grados, se pasa a un pulmón donde por gravedad va cayendo la paila. En la paila, esa mezcla que se había preparado termina de hacerse la cocción hasta lograr el dulce de leche. ¿Ese proceso cuánto tiempo lleva? ¿El proceso neto desde que comienza hasta que sale el dulce de leche en sí, propiamente dicho? Tenemos una duración de alrededor de 3 horas, 3 horas y cuarto, desde el comienzo del preparado hasta la finalización. Mientras se va coccionando, se hace un retiro de muestra de esa mezcla y se determina el porcentaje de humedad. Una vez que el porcentaje de humedad es el necesario para el dulce de leche, se corta el vapor, se empieza a enfriar a una temperatura hasta lograr de 65 a 70 grados y se lo envasa. Envasamos directamente todo en cartones. De un kilo, de 3, de 5, de 10 y de 25. Las tres variedades que hacemos son el dulce de leche repostero, que es leche de azúcar solamente, dulce de leche familiar o común, que es dulce de leche, es la base repostero, leche de azúcar y aparte glucosa para darle untabilidad. Y el dulce de leche heladero, que es en sí la base del familiar, que es leche, azúcar, glucosa, aparte se le coloca colorante y esencia para la fabricación puntual del helado de dulce de leche. ¿Cuántos litros puede llegar a producir esta empresa en un día? Lo que estamos trabajando o la capacidad total que podemos llegar a tener son de 7.000 litros más o menos. Nunca lo hacemos porque estaríamos durante casi todo el día elaborando y ante algún inconveniente de maquinaria tendríamos que tener que derivar la leche y no poder cumplir con los pedidos después. Entonces siempre lo que tratamos es estar elaborando 12 horas al día, así tenemos un margen ocioso por algún tipo de problema que pueda llegar a ocurrir. ¿Cuál es el mercado que trabaja Burkin Lácteos? Tenemos abarcado puntualmente el 90% a toda la parte de panadería, fábrica de alfajores, confiterías y aparte se hace algún envase más chico para algunos negocios o despensa o supermercados, pero solamente a nivel local. Después a nivel nacional casi todo es a nivel industrial, que es a partir de los distribuidores para todo este tipo de rubro. ¿Cuántas personas trabajan en esta empresa, Carlos? Bueno, tenemos a una persona que hace la recolección de la leche, después estamos mi hermano y yo como dentro de la parte societaria y una persona que también ayuda dentro de la parte de elaboración. Bueno, después toda la parte comercial está organizada a través de distintos distribuidores independientes, donde nosotros le facturamos ese distribuidor y ese distribuidor refactura en su zona. Por ejemplo, tenemos un distribuidor en la ciudad de Paraná que hace toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿cuáles son los puntos a donde llega el dulce leche que produce Burkin? Bueno, tenemos abarcado toda la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, Corrientes, la provincia de Chaco, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, Formosa. Y a veces desde algunas provincias se llega, que no tenemos en esa provincia distribuidora, pero se llega por ejemplo a Salta, Jujuy y a Misión. Carlos, hoy el producto ya está impuesto, está en el mercado, se lo conoce, pero para empezar a fabricarlo hubo una historia y una trayectoria que recurrir, que hacer. ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, nosotros éramos empleados de la firma Chilita de acá de Esperanza, en marzo del año 95, Sierra. Bueno, ante la imposibilidad de otro trabajo y el conocimiento que teníamos con relación a la elaboración y a la comercialización del dulce leche, conseguimos una empresa, una fábrica también que había cerrado ese mismo año en Arroyo Aguiar. Llegamos a un convenio con la gente que estaba antes y en ese lugar había una caldera leña y una paila. El 11 de junio del 95 arrancamos en Arroyo Aguiar. Ahí estuvimos durante un año y el 1 de mayo del 96 comenzamos acá en Esperanza, en las instalaciones que estamos actualmente.